Pero llegó en ese momento y entró la conductora de primer impacto. O sea, ya tú eras eso que deseabas ser desde niña. Siempre me visualicé en ese lugar. He perdido muchísimas cosas, pero las más duras es cuando llegas a perder un bebé. Mi último bebé, Lázaro, llegó a tener corazoncito, lo escuché, todo. Y ahora está en mejores manos. Y su misión era venirme a decir que yo pude ser mamá. Después de toda esa tormenta que viví, vi el arcoiris. Y se llama Megan. Y es mi bebé arcoiris. La música más hermosa que puedo haber escuchado y que pude haber escuchado. El corazón de mi bebé. Mi milagro. Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Chaban Podcast. Agradecido de que seas parte de esta maravillosa oportunidad, de que seas parte de esta comunidad espectacular. Suscríbete, comparte este contenido si te gusta. Recuerda que todo aquello que se comparte se multiplica. Así que agárra ese WhatsApp y mándaselo a tus amigos. El día de hoy tengo el honor de compartir con una amiga que quiero, que admiro. Literalmente, desde el día que le vi los ojos y la conocí, ¡guau! Le vi una fuerza, una leona literalmente. Y la admiré porque me vi reflejado en ella y siempre he querido tener esta plática para conocer de dónde viene esa fortaleza, de dónde viene ese poder interno que nos ayuda muchas veces a continuar y a sobrepasar cualquier obstáculo y a no rendirnos o a rendirnos cuando es necesario. Y es mi querida amiga Michelle Galván. ¡Qué gusto! ¡Qué placer estar contigo, mi querido Ale! Oye, yo te voy a compartir todo lo que tú quieras, no sin antes que tú me compartas algo. Dime, por favor. El colágeno que tienes, por favor. Lo acabo de ver y le dije, ¿qué hiciste? ¿Qué te has hecho? En ti los años me han pasado y lo primero que me dijo fue, tomo colágeno. Así que quiero ese colágeno, por favor. Tienes el colágeno, yes you can, Michi. Yo creo que también tiene que ver mucho con estar pleno, con estar feliz, con estar agradecido. Estoy como en paz. Y me encanta porque platicábamos ahorita y me dijiste, Ale, me siento en este momento como en mi mejor momento. ¿Qué significa estar ahorita en tu mejor momento? Porque cuando yo te conocí la primera vez, vamos a contarle a la gente un poquitito. Fui a Teletón, a Texas, y de pronto veo a esta mujer despampanante, que además de ser hermosa por fuera, es hermosa por dentro. Estábamos Marjorie Sousa, tú y yo, hicimos este combo maravilloso y platicamos y nos conocimos en la madrugada y hablamos y hablamos y hablamos porque estábamos a punto de ir al aire. Y como somos, no nos para la boca, imagínense usted. Oye, yo me quedé enamorada de tu energía. De verdad que fue maravilloso. Platicamos tanto de nosotros. Era como, ya, por favor, dejen de hablar. Enfóquese en la transmisión. Pero teníamos una conexión, esta conexión que usted ve, que ustedes están viendo, que es real, ¿no? Es difícil. Hoy en día yo creo que las personas reales están en peligro de extinción. Y que es una persona real que lo que ves es lo que hay. Totalmente. Yo creo que así soy yo. Y así eres tú. Ese momento que llegaste a Despierta América, porque después de ese momento, llegas a Despierta América, tengo el placer de poder introducirte. Y me recuerdo que llegaste y no solamente yo, pero todo mundo admiraba de ti tu temple, tu seguridad, tu fortaleza, tu puntualidad, tu responsabilidad, tu preparación. Fue así como, ¡guau! ¡Guau! O sea, literalmente, Mitch, yo no sé si te lo dije en aquel momento, pero llegó y llegaste a suplir a Bárbara en ese momento. Pero llegó en ese momento y entró la conductora de primer impacto. O sea, ya tú eras eso que deseabas ser desde niña. Siempre me visualicé en ese lugar. Y yo creo que ahí está la clave. Cuando uno pone toda la intención, toda la energía, te enfocas. No es como tomar una fotografía. Te enfocas en qué quieres. Y realmente, con todas las herramientas que tienes a tu alrededor, las empleas, la fotografía sale perfecta porque estás enfocado. Y ese enfoque lo tuve desde niña. Yo te conté mi historia desde que tenía nueve años. Vivía en Irapuato, Guanajuato, que es un pueblito chiquito al sur de México, en el Bajío de un mexicano. Y pensar en primer impacto, pensar en Miami, para mí era como muy lejano. Muy, muy lejano. Sin embargo, había algo dentro de mí que me decía que yo podía. Yes, you can. Que yo podía hacerlo. Y basta con una sola persona que crea en ti. Y a veces no está fuera de tu centro esa persona. Puede ser tú mismo. En mi caso, tuve la fortuna de que mi mamá creyera en mí. Porque cuando estábamos viendo primer impacto, con esas antenas así enormes, parabólicas, blancas, tú te has de acordar. Así llegaba la señal de Univision a mi casa. Y yo volteo y le digo a mi mamá, mamá, yo algún día voy a estar ahí. Y estaban Mirka de Llanos y María Celeste Raraz. Y mi mamá me agarró mi manita y me dijo, y en esa silla. Y hoy estoy en esa silla. Así que el poder de la atracción, de la visualización, de la determinación, de la perseverancia, como le quieran llamar, funciona siempre y cuando creamos en nosotros mismos. ¿Se nace con ese poder o uno lo hace? Todos tenemos ese poder. Todos, todos tenemos ese poder. Hay una frase que me encanta, que incluso es bíblica, que dice, aquel que cree, todo le es posible. Tu mente crea lo que crees. Entonces, si tú crees que no vales para nada, que no vas a poder salir de esa adicción, que no vas a encontrar el amor de tu vida, tú mismo te estás autosaboteando, porque le estás dando órdenes a tu mente de qué es lo que mereces y qué no. Entonces, yo me preparé a mis recursos, a mi presupuesto, que era muy chiquito. ¿Cómo me empecé a preparar, Ale? Pues, primero vi mis talentos, mis gustos. Empecé a notar que si yo modelaba, yo tenía gratis clases de inglés, pero también si modelaba, tenía gratis clases de... Oratoria. De oratoria, de dicción, te preparaban en imagen y en comunicación verbal y no verbal. Está muy estigmatizado la carrera de modelo. Y, sin embargo, para mí fue maravilloso, porque gracias a que decidí modelar, a la par de mis estudios, sin descuidar mis estudios, fue maravilloso, porque me fui ganando esas becas. Y, para mí, entrar a un certamen de belleza o de modelaje era, yo lo voy a ganar porque viene esa beca de inglés. Yo la voy a ganar porque viene esa beca con el mejor coach de oratoria. Y eso me fue preparando hasta que llegué a la universidad. Como tú bien sabes, tenía tres trabajos para pagarme esa carrera. Que hoy digo, qué bueno, porque todo lo que hacemos, que nos parece difícil, al final del día, tú mismo te sientes orgulloso de aquello que te costó. Solamente tú sabes qué es lo que te costó esa victoria. ¿Qué recuerdo de chiquitita tienes que te haya convertido en la mujer que eres hoy? Esa niña de cuatro años que tu papá le leía las noticias y te platicaba de eso. Camínenos un poquito por toda esa infancia, porque decimos que, pues, lo que somos hoy se hace desde los cuatro a los ocho años aproximadamente. ¿Cómo fue esa infancia tuya y qué experiencias te dejó para convertirnos en la Michelle que todos admiramos hoy? Fue una infancia de muchos retos. Fue una infancia donde tuve que tener mucha madurez, de crecer a pasos agigantados, porque las circunstancias alrededor mío así me lo exigían. Pero fue muy grato el hecho de saber que gracias a mi papá, gracias a mi mamá, hoy estoy en donde estoy también. No me puedo olvidar de ellos, ¿no? No podemos decir soy víctima de las circunstancias cuando realmente si despiertas tienes que saber cómo reaccionar a lo que te sucede. Y eso para mí fue fundamental y lo aprendí desde niña. ¿Qué recuerdo de mi infancia? Leyendo el periódico a mi papá, por supuesto. Pero también en mi infancia se fueron abriendo muchas aristas, ¿no? Muchos caminos que yo decía Dios mío, ¿realmente yo podré llegar algún día a primer impacto? Como por ejemplo tuve muchas oportunidades de actuar más que de presentar un noticiero o más que conducir un programa. Entonces yo decía ¿y si me meto a la actuación? ¿Qué tal que va por ahí? Y a lo mejor por ahí puedo llegar a primer impacto. Pero siempre mi meta final era primer impacto. Tú hablabas ahorita de tu papá y de tu mamá. ¿Cómo fue la experiencia de tu infancia con papá y mamá? Porque muchas veces pues en mi caso por ejemplo yo siento que esa edad mía de los cuatro a los ocho años de pronto mi mamá estaba súper enfocada en criar a mis hermanas mayores y yo creo que confiaba en que yo podía algo la hacía ella confiar y de pronto no sentía la atención mía de papá y mamá. ¿No? Como de pronto yo quería y siempre digo pues así yo lo percibí porque estoy seguro que no era su intención pero de alguna forma pues siempre me hacía trabajar más luchar más para poder obtener o decirle a papá aquí estoy préstame atención pélame. ¿Cómo fue tu experiencia con papá y mamá? Y mira el hombre que hicieron el empresario que hicieron o sea tus papás han de sentir súper orgullosos de ti amigo Sí sí de verdad muy orgulloso el otro día lo tenía acá sentado hicimos un episodio con mi papá y fue muy bonito porque me decía hijo estoy más orgulloso de 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 quién te has podido convertir y cómo has tenido que crecer más que tus que tus logros materiales porque él ha visto cómo he tenido que sobreponerme ¿no? porque yo creo que que cada versión de nosotros amerita más preparación más crecimiento más aprendizaje dejar ir muchas veces soltar hablamos que eso es lo más difícil ¿no? Uy soltar qué complicado ¿qué es para ti soltar o rendirse? eso es un buen punto de partida difícil a ver soltar yo creo que es una de las cosas más difíciles del ser humano ¿no? tenemos como muchos attachments muchos nos volvemos incluso aprensivos a ciertas cosas que ni siquiera necesitamos al final del día si algo hoy que soy mamá lo veo y me voy a poner con todo lo que implica para mí el hecho de ser mamá porque ahora mi único attachment es Megan o sea yo sé que a donde quiera que yo vaya pienso dos veces por mí y por mi hija y a donde quiera que yo vaya las decisiones que tome las voy a tomar por mí y por mi hija entonces es como mi anexo siempre mi anexo Megan no nada más física sino emocional mental y hasta espiritualmente ¿no? porque piensas y pides por ti pero también por tus hijos es algo maravilloso eso sí que nunca te atreves a soltarlo ¿no? no me atrevería y cuando has pasado por tantas pérdidas por ejemplo en mi caso que que he perdido muchísimas cosas pero las más duras es cuando llegas a perder un bebé uff ahí sí que el destino te pone un reto impresionante porque te te pruebas a ti mismo de qué estás hecho y y es un luto no autorizado todavía que que sigo como muy insistente en ese tema a través de mis redes sociales escribiéndole a las mujeres dense su tiempo dense su luto dense su lugar y y se vale no estar bien yo creo que eso es tan importante decírselo a los demás se vale no estar bien y se vale soltar siempre y cuando tú sepas que hiciste lo que pudiste con lo que tenías y yo creo que en mi caso ha sido así he hecho lo que he podido con lo que he tenido y y mis papás fueron así conmigo ellos hicieron lo que pudieron con lo que tenían al alcance de sus manos y a veces con un poquito más gracias gracias de verdad a ellos que que hoy soy la mujer que soy tú no tuviste una Mitch tuviste cuatro pérdidas antes de Megan ¿de qué te agarrabas en esos momentos? ¿qué te mantenía número uno resiliente y número dos levantándote a trabajar? es muy duro cuando te dicen sabes que tú puedes estás tan joven que el día de mañana te vuelves a embarazar pero mi pregunta era esa porque si yo estoy tan joven no puedo concluir mi embarazo como quisiera no puedo tener esta familia con la que he soñado toda la vida ¿qué me levantaba? me levantaba mi determinación mi fe el hecho de saber que yo creía que podía ser mamá entonces esa esperanza prevalecía en mí cuando hay esperanza pues hay vida hay hay oportunidades hay todo cuando yo entré por primera vez a una ginecóloga y me dijo que además me gasté casi la mayoría de mis aborros en esa consulta porque yo quería la última opinión y que fuera de ella y cuando entré dije wow esta mujer imagínate una pareta pisada de títulos de premios de cuanto te puedas imaginar en Houston y yo dije esta mujer claro que va a lograr que yo pues logre mi sueño de ser mamá y cuando me dijo tienes un 3% de probabilidades de ser mamá después de todos los estudios que me había hecho yo me sentí como me desmoronaba así como en pedacitos por dentro es algo inexplicable Ale nunca lo lo he vuelto a sentir es algo como te rompen todas tus ilusiones te rompen tus esperanzas romper un corazón es delincuencia y y de verdad que esa mujer para mí fue una delincuente diciéndome eso yo me levanté y le dije usted no es Dios y Dios tiene la última palabra y ese 3% que usted me ha dado para mí significa un 3% de que usted no sabe absolutamente nada me paré y me fui y cuál es mi sorpresa que cuando yo me entero que estoy embarazada de Megan yo viví un embarazo que esto jamás lo he contado viví un embarazo bastante traumático por así llamarlo porque tenía mucho miedo de perderla esa pérdida esa de no soltar por favor que no se vaya y a pesar de todo lo que ya había pasado con terapia y mi fe más reforzada que nunca fue algo muy duro a partir de los 6 meses se nos vino la pandemia y yo dije Dios mío y ahora qué o sea qué reto tan más grande imagínate yo tengo que llegar a los 6 meses que fue que era como mi deadline si yo pasaba esos 6 meses ya podía tener a Megan en mis brazos o sea literalmente levantarte todos los días con el miedo y encima la pandemia imagínate y era una pandemia o sea imagínate un virus desconocido que si las vacunas que si la mascarilla la máscara bueno yo parecía astronauta de verdad cuando salí a la calle pero qué pasa que viene otro reto más y entonces yo tenía dos opciones una o deprimirme y decir no puedo con esto y bueno bebé si quieres nacer ya será tu destino gracias por ser parte de esta transformación maravillosa y espero estemos motivándote en ese camino en el camino a una transformación física y emocional y hoy quiero hacerte una recomendación si de pronto te levantas en la mañana como yo y tienes la carita hinchada o las manos inflamadas de pronto se te hinchan los pies o el estómago te sientes inflamada después de comer azúcar después de comer exceso de grasa exceso de calorías estas cápsulas te van a ayudar se llama el water lipo la lipo casera de yes you can hecha a base de ingredientes 100% naturales tiene los berries tiene el jengibre tiene el apio y el perejil que te van a ayudar a eliminar el exceso de agua del cuerpo tiene efecto diurético y 100% natural para que llegues a tu peso ideal esos 7 días con el water lipo te van a ayudar a que inicies tu transformación de manera saludable con nosotros en yes you can ve a yes you can punto com o también puedes marcarnos al 1-888-988-5515 para que inicies tu lipo casera el water lipo de yes you can o dos ponerme en positivo y decir yo puedo con esto Megan va a ser para mí y visualizarme como en ese entonces de niña yo visualizaba la silla que ahora tenía yo dije si me tardé tantos años en llegar a primer impacto ¿por qué no? puedo materializar también mi sueño de ser mamá y me puse a leer y me puse a hacer cursos y de todo reforcé mi fe reforcé absolutamente todo lo que te puedas imaginar me blindé en positivo y hoy veo a mi bebé le veo los ojos y creo en los milagros le veo los ojos y digo toda esa lucha valió la pena y es tremenda y seguramente va a ser actriz ella sí va a ser actriz en algún momento te sentías en esa pelea con Dios que nos pasa a todos en diferentes circunstancias uno entra en este conflicto porque uno tiene la fe y uno quiere creer pero no lo ve y uno empieza a dudar de esa fe en algún momento te sentías culpable contigo misma te sentías culpable porque además yo sé que le ponías nombre a los bebés anteriores o sea tenían fíjate que es muy importante que lo digas y les ponía nombre por algo creo que no sé si esté muy fuera de contexto no discúlpenme pero es muy importante que lo hagan que le pongan nombre eso lo aprendí a través de algo que se llama constelaciones familiares que para mí uff olvídate descubrí abrí una caja de Pandora con las constelaciones familiares bien guiadas y con gente que lo sabe hacer porque esto es algo muy delicado entonces una terapeuta es una rama de la psicología para psicología y y una terapeuta me dijo Michelle es importantísimo que en cada pérdida tú los nombres porque tú les tienes que poner un lugar a estos bebés en tu familia porque si no van guardando como como una línea como que por lealtad a ti te sigo hermano y entonces era una pérdida tras otra y dije tienes toda la razón porque al final del día pues tuvieron alma y yo sabía que era niño yo sabía que era niña mi último bebé Lázaro iba a tener corazoncito lo escuché todo y y ahora está en mejores manos y su misión era venirme a decir que yo pude ser mamá y se lo agradezco muchísimo y ese es ese es el tema más difícil de abordar en mi vida pero también el más gratificante porque gracias a todo ese sufrimiento después de toda esa tormenta que viví vi el arcoiris y se llama Megan y es mi bebé arcoiris así que ha sido maravilloso amigo maravilloso esta lucha contra la infertilidad esta lucha contra todo pronóstico esta lucha a nivel personal y a nivel profesional también aquí estoy de pie wow que bendición y tratando siempre de encontrar el arcoiris sí en todo sentido y ahora también para recordarte siempre que ahí está tu posibilidad está tu milagro y que como lo decías en principio que al final el poder de transformar un dolor en posibilidades es dentro de nosotros como alguien que está pasando un momento difícil ¿de dónde se agarra? de pronto alguien que no no tenga la fuerza o la posibilidad de hacer una una terapia o una constelación con tu experiencia ¿de dónde se saca la fe la esperanza? fe yo creo que es algo que no puedes ver pero sabes que existe para mí eso significa la fe cuando yo te digo las pirámides de Egipto te las imaginas ¿no? y sabes que que existe tal vez no ha sido Egipto pero sabes que ahí está un poco ese ejemplo para mí eso es la fe sé que existe tal vez no lo puedas ver pero en algún momento vas a llegar y vas a ver tu pirámide que es la materialización de tu sueño gracias a tu fe ¿qué les tengo que decir? que que sí se puede que está en nosotros mismos que la mente crea lo que nosotros creemos no se den por vencidos cuando yo estuve a punto de darme por vencida si en algún momento tuviste por supuesto tú crees que no hasta caí en una depresión tremenda tremenda ahí sí ahí sí que me convertí en un ave fénix y ahora entiendo el concepto del ave fénix y ahora entiendes también el concepto de depresión ¿qué significa estar deprimido? sí claro yo tuve una depresión fuertísima fuertísima que jamás me imaginé que después de tener premios haber alcanzado mi sueño profesional haber estado como con todo a mi alrededor de wow tengo todo esto pero no puedes agradecerlo al cien por ciento no puedes disfrutarlo al cien por ciento me daban unos ataques terribles así como de pánico imagínate lo que nos dedicamos y yo de repente empezaba no quiero ver gente me convertí en una persona incluso antisocial no quería salir a ningún lado teníamos un evento y para mí era sudar antes del evento llegar y saber que iba a entrar al elevador me daba ansiedad horrible cuando empecé a detectar estos síntomas yo dije no no tengo que poner un alto y ella es así cuando me di cuenta que yo apenas tenía como una depresión funcional funcional por las responsabilidades que tenía que tenía que llevar a cabo cumplir y y mi terapeuta me dijo estás en depresión acéptalo y la parte más difícil es aceptarla esa es la parte más difícil y después pues vino a mí como una luz al final del túnel que fue escuchar mi voz interna y decir de qué estoy hecha y lo que he hecho alrededor de toda mi vida lo que me he sacrificado para llegar aquí hasta donde estoy yo no lo voy a tirar a la borda me levanté un día y dije va por mí y me puse a hacer tres horas de ejercicio el ejercicio cura el ejercicio sana tenía que enfocar mi mente en algo positivo pero que yo lo estuviera viendo y sintiendo porque estabas enfocando en ese momento para sentirte en ese túnel oscuro en el 3% en vez del 97% exactamente o sea estabas enfocando tu mente en lo que no tenías en el vaso vacío exactamente y eso es lo que te ocasionó sí eso y mis pérdidas o sea cuando cuando yo tuve la última pérdida la de Lázaro fue cuando yo caí en una depresión profunda y entonces todo se viene no todo lo negativo es muy fácil abrirlo y decir entra a mi vida todo lo negativo es mucho más difícil que lo positivo nos cuesta más trabajo ver nuestras virtudes nos cuesta más trabajo ver nuestros talentos que todo lo negativo que tenemos ¿a poco no? 100% y eso fue lo que a mí me yo le abrí la puerta a lo negativo y me tumbó me hizo pedazos con la última pérdida de Lázaro y fue ahí donde yo encontré la luz al final del túnel y dije ¿qué? ¿qué está pasando? no, 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 no yo no soy esta persona me desconozco tomé una terapia profunda una terapia muy profunda lo más difícil fue aceptar que yo tenía depresión eso es lo más difícil cuando una persona está deprimida y te vas dando cuenta te vas dando cuenta cómo le vas perdiendo la intención el sabor al café las ganas a levantarte y agradecer el día vas como viviendo en automático ¿sientes que sentías culpa por las pérdidas? sí siempre siempre sentí culpa siempre bueno yo ahora como mamá también siento culpa de dejar a mi hija de no estar ahí en las fiestas la culpa siempre me acompaña eso sí yo creo que a todas las mamás la culpa siempre nos va a acompañar a todo ser humano ¿no? es parte como de tu yin y yang siento yo de tu luz y tu obscuridad y en la obscuridad está la culpa pero si tu luz es más fuerte pues ya tienes como una balanza pero definitivamente lo que me salvó que fue una terapia muy buena que yo tomé y en ese entonces ¿cómo tomas la decisión de llegar a terapia? porque a veces eso nos da miedo también eso es como un tabú lo hablaba el otro día y por zoom ¿no crees que era así en persona? imagínate era así por zoom con una mexicana que adoro que hoy se ha convertido en mi terapeuta de cabecera no lo he dejado para mí eso me ha cambiado me ha transformado la vida la terapia tiene que ser sí o sí dentro de su presupuesto cada quincena usted ponga terapia psicológica como hacerse el pelo o las uñas exacto literal bueno antes que el pelo y las uñas exacto o sea pero es que nuestras mamás nuestras hermanas son extremadamente coquetas y tienen en su calendario cabello uñas pero antes no se hablaba de tener ahí el terapia me encanta que estés tocando ese tema Jackie Bracamonte en su episodio también platicaba eso y los invito a que vayan a ese episodio y lo chequen porque también quitó un tabú al respecto en qué momento tú dices espérate ya y quién te da ese recurso porque a veces estamos tan deprimidos mi mamá oh mi mamá la misma persona que creyó en mí la misma persona que me dijo Michelle tú no estás bien y yo ups creo que ya no noto mi mamá y y quien te conoce realmente son tus padres ¿no? quien vive contigo 24 horas mi mamá me dijo tú no estás bien tú necesitas terapia y yo dije pero que es una terapia mamá por favor no jamás y eso que yo había estudiado una maestría en psicología educativa en Monterrey y cuando yo me vine para acá a Estados Unidos yo me quedé por un año no me titulé como psicóloga imagínate entonces yo no veía esas red flags que me pasaban enfrente de mí y me decían tú estás mal tú estás mal y fue algo difícil dificilísimo pero hoy en día lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo hasta el último día de mi vida qué maravilla porque te dio el poder de transformar ese dolor y además ahora yo creo que libera mucho también eh hablar sobre eso yo en muchos momentos también he estado como hundido como el momento de la oscuridad donde literalmente quieres salir corriendo y soy el último en darme cuenta pero tú has tomado terapia he tomado terapia desde que tengo 14 años de mi vida por el proceso de obesidad de bulimia de anorexia y siempre he tenido terapeutas psiquiatras y en aquel momento imagínate estoy hablando de los 98 99 en el año 2000 donde no se hablaba de terapia y yo iba a terapeuta claro lo escondía de mis amiguitos y de todo el mundo porque no era algo de lo cual uno se hablaba y desde allí todas las terapias y he expandido mis terapias en diferentes áreas de mi vida por ejemplo hace años atrás descubrí que habían terapias financieros para cambiar mis creencias sobre el dinero mente millonaria libro recomendadísimo mente millonaria para mis relaciones antes de yo pues poder materializar mi relación con Alejandro yo pues tuve que tomar terapia al respecto porque venía cargando me encanta y si cambiaste si cambiaste completamente porque yo venía cargando primero mi papá y mi mamá se separaron ya yo tenía 16 años cuando eso sucedió y había mucho dolor mucha carga y mucho mucho miedo a perder una relación por eso cuando hablabas del miedo a perder otro bebé más ni quiero imaginar el dolor que sentías porque si uno como hijo tiene el dolor de pronto no comprometerse porque no quieres repetir los errores de papá y mamá y me tocó sanar mucho las relaciones sanar mi relación anterior también sanar desde el amor porque yo creo que a veces el perdón cuesta mucho por lo menos en mi casa en mi caso perdón me costaba mucho más perdonarme a mí que perdonar a otra persona o sea para mí es muy fácil perdonar a otra persona y decir borrón y cuenta nueva pero perdonarme a mí verme al espejo y realmente perdonarme y no andar con ese peso encima es lo que más me costaba está cañón ¿verdad? es lo más duro no cualquiera puede la verdad o sea quien te diga si yo perdono a todo el mundo pues perdón pero ha de ser Gandhi o la madre Teresa de Calcuta porque o sea no creo que seas capaz de perdonar a todo el mundo ¿no? se queda algo no olvidamos somos seres humanos el punto está en te perdonaste tú mismo en esa situación yo creo que ahí parte todo y qué bueno que lo tocas porque el perdón para mí fue fundamental perdonarme en sentir esa culpa perdonar mi cuerpo de tú no tienes la culpa de como estén las cosas por ahí abajo pero es dificilísimo dificilísimo yo creo que esa es la parte que más trabajo me ha costado toda mi vida el perdón wow que bien lo que acabas de decir porque al liberar tu cuerpo también le estás dando el permiso de crear ¿no? de abrirse a una nueva posibilidad porque a veces ese perdón ocupa un espacio tan grande y un estrés un estrés una carga sí tremenda ¿cómo lograste perdonarte y perdonar tu cuerpo en ese momento? pues un día me levanté y dije ya no más no quiero vivir así me puse música me puse a bailar y dije estas son las que soy así de fácil y sencillo obviamente con las terapias que había tomado pero me acepté la aceptación es todo el perdón a mí misma y me acepté al 100% porque claro que fácil es decir sí yo soy la persona más segura del planeta y yo voy a lograr ese trabajo de mis sueños materialmente era como ya lo había cumplido pero emocionalmente había algo ahí trabado que un día me levanté y dije ya no más no me interesa ser la número uno no me interesa ser perfecta y hoy soy tan imperfecta que soy sumamente feliz o sea me río de lo que me pasa ya digo Dios mío o sea me encanta mi vida porque no me pongo unas expectativas que ni yo misma sé que puedo lograr wow qué poderoso Mitch qué poderoso llegar a eso y llegar de la mano de momentos que de pronto parecían obstáculos se volvieron tu mayor oportunidad se volvieron tu mayor bendición una vez que estás así esto es así como una carrera de obstáculos siempre lo he visto así en el tema profesional y personal tú ves esa meta al final y dices tú estoy por llegar pero tengo que cruzar este primer obstáculo entonces una vez que tú ya cruzaste ese primer obstáculo el segundo y el tercero ya se te va facilito 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 ya no volteas atrás y si volteas atrás ahí es donde viene la depresión la culpa el hubiera hecho esto hubiera cambiado oh ya olvídense el pasado pasado a seguir adelante tú crees que en el momento que que estabas perdonando que estabas bailando y que dijiste ya esta soy yo en ese momento estabas de alguna forma tirando la toalla y diciendo pues si Dios no quiere esto para mí no lo voy a lograr ¿cómo fue ese proceso? sí eso fue como me levanté y dije ya esta soy yo me voy a aceptar voy a perdonar mi cuerpo voy a transformar mi vida y esto es lo que me ha tocado a mí entonces ¿cómo voy a reaccionar a lo que me ha tocado? pues de la mejor manera te lo juro que a partir de ahí soy la persona más musical tengo mi playlist del día me lo pongo o sea no dejo no dejo que otros influyan en mis decisiones en mi vida pero eso pasó antes de que Megan llegara o sea después de de la de la dolorosa pérdida de Lázaro sí pasas por la depresión luego viene y un día me levanto después de tomar toda esta terapia me pongo mi playlist y digo yo hoy voy a ser otra persona porque yo decido ser otra persona no por nadie más no por estas circunstancias y porque si así me tocó pues así me tocó pero voy a hacer lo mejor con mi vida ¿no? o sea asumiste de pronto no voy a quedar embarazada exacto para mí fue como ya yo lo voy a dar lo solté ahí viene el soltar amigo el solté todo absolutamente todo me relajé qué maravilloso el regalo de soltar confié en el proceso confié en el proceso confié en Dios y le dije Dios tú te encargas de ser Dios yo me encargo de ser Michelle y mira lo maravilloso que pasó me relajé tanto yo no sé qué tenía el salcón me relajé que mira ahora o sea ahora veo a mi hija y digo ay Dios mío creo que me relajé demasiado está tremenda pero qué maravilla fíjate que te voy a contar también algo que nunca he platicado te has relajado así a ese grado me he relajado y lo he soltado y yo me fui a vivir unos años a Los Ángeles porque quería ser actor de Hollywood y eso me trajo mucho sufrimiento mucho peso mucho mucha lucha y pues absolutamente perdí todo tratando de lograr ese sueño y viví en un sufrimiento completo y no fue hasta el momento que pude agarrar ese peso lo puse a un lado y dije lo suelto está bien me perdono no voy a ser actor de Hollywood no voy a tener la estrella pero quiero ser feliz quiero reconocerme quiero encontrarme porque había perdido cuatro años de mi vida literalmente enfocado en esa meta había perdido a mis amigos había perdido mi dinero me desconecté completamente de todo estaba tan enfocado en lograr esa meta y materializar ese sueño que me olvidé completamente de mí y dije me voy a ir en el viaje de auto descubrirme y te juro que vino de la mano con la quiebra financiera o sea perdí absolutamente todo por estar allí y lograr eso y no fue hasta el momento que lo solté que lo puse a un lado y dijo hoy I give up el regalo de rendirme que a veces vemos el rendirnos como como pues un castigo un fracaso un fracaso y te juro que me senté al espejo y me vi al espejo y dije está bien fracasé hoy decido soltar y fracasar hoy decido give up hoy decido dejar ir ese sueño que además me preguntaba en ese momento pero de quién es este sueño por qué quieres tanto este sueño que te ha costado tanto y sigues trabajando y luchando sin parar y no fue hasta ese momento Mitch que me liberé de mi expectativa y me di cuenta espérate es que ni siquiera es un sueño quiero complacer a todo mundo y quiero ser aplaudido y reconocido por otra gente y quiero primero reconocerme yo y amarme yo y ser feliz yo y recuperar esa sonrisa que había perdido y fíjate que ese como dice dice mi mamá siempre toca rodilla y toca fondo fue cuando me tocó arrodillarme ante Dios y decir pues perdí esta batalla la perdí y está bien y está bien sí está bien perderla porque te tocaba vivir eso porque después de eso que hiciste después de esa rendición que vino el ave fénix que tú decías hace ratito me redescubrí porque yo creo que el regalo más grande que tenemos es cuando lo perdemos todo porque perdemos el miedo a perder exacto cuando perdemos el miedo a perder ganamos absolutamente todo el camino por delante y fue en ese momento cuando me tocó reinventarme y decir pues espérate yo no soy actor esa es mi profesión pero el ser actor no me define yo no soy mi profesión yo no soy Yes You Can Yes You Can es un regalo maravilloso que me ha permitido bendecir y transformar la vida de millones de personas pero no define quién es Alejandro y recuperé mi poder al separarme de lo que hacía porque pensaba que lo que hacía era yo que mi ser era mi hacer y no fue hasta ese punto amiga que dije espérate ya va pero pero fue un día así que te levantaste y dijiste hoy ya me voy por vencido no o fue un proceso fue un proceso de muchos meses yo perdí todo se llevó el banco todo quedé sin casa sin coche sin nada y me tocó ir a trabajar en Pollo Loco en Los Ángeles porque necesitaba pagar el abogado de la bancarrota esa fue la realidad y estaba peleado por mi vida porque odiaba levantarme a barrer Pollo Loco y a lavar los trastes porque no empecé de gerente obviamente y ya había hecho telenovelas y la gente llegaba y me decía tú no eres el chico de eso el ego me mataba todos los días y fue una pelea constante con Dios de preguntarle pero por qué a mí pero por qué a mí y no fue hasta que cambié la pregunta gracias a César Lozano y tuve la bendición de escuchar un audiolibro de César y él hablaba de cómo transformar tú por qué en tú para qué exacto y ese día fue como como que y siempre quien nos está escuchando si estás pasando por el momento más oscuro agárrate de la silla porque seguro pronto va a aclarar ese día llegué a la casa se habían llevado el camión con todas las cosas había perdido el carro había perdido la casa el banco me estaba cobrando por un microondas que yo había vendido que no sabía que había que entregar la casa con todo llegué a la casa y mi perrito se me había comido todos mis lentes o sea llegas y abres el buzón del correo y tienes cartas de abogados y abogados y dices Dios mío me están siguiendo me van a deportar o sea la mente obviamente es el peor enemigo y ese día escuché este audiolibro que no sé cómo llegó a mí en ese en ese momento de César Lozano y pude como como por primera vez como que abrí los ojos porque estaba tan en como que en este en automático en automático como un ratón en una jaula de estas en estos círculos que no me daba cuenta y fue ese momento que pude abrir los ojos y dije espérate ya va es que aquí hay una posibilidad y fue el momento que me permitía a mí dejar ir porque estaba trabajando en Mesorio en Pello Loco pero empeñado en hacer audiciones porque yo quería lograr eso no importaba el costo y dije no y te juro que me vi al espejo y dije no Dios tenía algo más grande para ti Dios tenía algo más grande si ya insististe 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 y ves que no es por ahí bueno el camino lo estás viendo ahora amigo mira que maravilloso y que que inspiradora historia también la tuya porque nada es casualidad que estemos hablando de esto tampoco es casualidad para quien lo está escuchando nada es casualidad que en este momento hayan pasado el dedo por Instagram y de repente estén escuchando esto y se hayan quedado aquí porque necesitan este mensaje y porque Dios tiene sus sus vías para hacerles llegar precisamente estas palabras el plan de Dios siempre es perfecto y quien nos está escuchando comenten aquí en el episodio también que momento de bendición han podido ustedes transformar o que dolor han podido transformar en bendición y no es el por qué me pasa esto sino para qué ahí aprendí la misión de Lázaro dejé de decir por qué a mí por qué a mí cuando entendí para qué ya entendí que Lázaro me vino a decir que yo soy su mamá y él está en el cielo en los mejores brazos siempre hay que ver eso sabes también lo hermoso que tú eres una persona que está en noticias que está con los hechos que está en los facts y nunca nunca dejaste que esa fe y esa espiritualidad desapareciera siempre estás conectada con ese latido de tu corazón que te que te hace levantarte en las mañanas eso es lo más difícil conectarse consigo mismo no con no con lo que está en tu exterior porque es mucho más fácil conectarte al exterior que conectar dentro y eso para mí fue un Big Bang cuando conecté internamente me convertí en la mejor versión de mí sé que es lo que quiero sé que no es lo que quiero soy como maquiavel soy muy maquiavélica en mis decisiones por aquí sí por aquí no soy como una poliomora aparte voy a tomar esta decisión esta no estoy armada de fuerza estoy armada de mi mejor momento que es mi vida hoy mañana quién sabe un día a la vez ¿cómo aprendiste a reconectarte? pues a base de mucho sufrimiento cada quien con estas historias que tenemos el para qué no el por qué dejar de hacerme la víctima porque es muy fácil victimizarse es muy fácil ser grosero es muy fácil ser todo lo negativo es mucho más fácil es totalmente más difícil pero más reconfortante y al final te trae un premio enorme el ser positivo el canalizar toda tu energía a lo que tú quieres y el prepararte la inteligencia emocional eso para mí es súper importante es más del 80% del éxito de cualquier persona la inteligencia emocional cómo controlar tus emociones cómo controlar tu ira cómo controlar tu respiración invertir en nosotros mismos dejé de comprar zapatos carísimos para comprar en cursos que cambiaran mi mente para invertir en terapias dejé de pintarme las uñas perdón o el cabello para precisamente invertir en mi interior que gente que me ayudara audiolibros cursos motivación bueno hasta cursos de negocios he tomado de todo en crecimiento siempre interno porque yo sí ahora lo veo como te ves es realmente lo que hay dentro lo proyectas es tu reflejo es la inversión que nos va a durar para toda la vida nuestro cuerpo nuestra mente porque a veces vemos el cuerpo como separado de la mente y no nos damos cuenta que al final todo está en sintonía y muchas veces en el cuerpo y cuántas gallinas sin cabeza no hay no hay corriendo por todos lados dices tú ay Dios mío o sea no va lo que predica con lo que hace no va lo que no sé no hay no hay lógica no hay coherencia ¿no? muchas veces lo ves así dices tú yo no quiero ser así y somos espejos somos espejos de las otras personas así estaba yo era una gallina sin cabeza estaba viviendo en automático wow del momento que que conectas contigo con esa luz que siempre has tenido porque siempre te la hemos visto y reconocido en qué momento llega Megan qué pasó después de allí para comenzar a sanar el cuerpo y ya que tu cuerpo comience a crear cuando Megan llegó ay amigo mi ginecólogo me dijo mexicano guapísimo Enrique gracias me dice mi ginecólogo tienes los ojos de Megan ay no es cierto no saludos y a su esposa también y a sus cuatro hijos oye cuando me ve Enrique me dice Michelle yo no sé qué hiciste o qué a quién le rezaste qué pasó pero estás embarazada ya tienes tres meses ven y yo me dije no deja de bromear nada por supuesto que no o sea comías disfrutabas bailabas entrenabas solté solté por completo el cuerpo la mente todo lo solté todo y cuando me paro ahí con Enrique Vázquez Vera me dice Enrique ¿sabes qué? felicidades estás embarazada y me pone el el sonograma y escucho la tir de Megan no fue el sonido más maravilloso del mundo fue como yo escuchaba el aleluya ¿no? por todos lados me vas a hacer llorar todo el miedo ese es el sonido que nunca se te olvida ese es el sonido más maravilloso la música más hermosa que puedo haber escuchado y que pude haber escuchado el corazón de mi bebé mi milagro y la próxima María Félix creando ¿sentiste miedo de decirlo porque tenías miedo a perder o lo habías soltado tanto que tenías convicción? fue difícil porque claro que te autosaboteas ¿no? y si el terrorista que llevamos dentro y si no llego al plazo del embarazo y si no logro tenerla en mis brazos y si esto y si lo otro y luego la pandemia y y fue muy difícil fueron seis meses de estar luchando contra ese terrorista de la cabeza como dice Margarita Pasos el el ISIS ISIS de la cabeza y si esto y si lo otro hasta que dije ya no más no más no más no más lo que va a ser para mí ya está escrito y me enfoqué te digo en todo lo positivo había y por haber y le mandaba luz y yo bailaba yo le cantaba y y fue la etapa más preciosa de mi vida también o sea era una un contraste de emociones entre el miedo y la esperanza de el día que llegó el 22 de julio decir wow yo creo en los milagros wow además te llegó Leo ¡ay ya me hagan ya! ahora entiendo todo ya ya bautizada con el triunfo y el éxito que claro y a las 11.50 de la noche encima wow wow que bendición tremenda amiga y así ha sido mi vida ¿qué tal? caras caras vemos batallas no sabemos luchas no sabemos totalmente gustos no sabemos mira eso me encanta que nos hayas podido compartir tantito de de esa fortaleza porque a veces te vemos ahí logrando tu éxito en primer impacto sentada en esa silla que tanto visualizaste que tanto quisiste empoderándonos con esa belleza externa e interna que siempre nos irradia así muchas veces pues no no conocemos todas las batallas que hemos tenido que ganar y que superar y estoy honrado de haber tenido esta plática contigo ay que bello mi Ale la gente cree que es normal ¿verdad? que le prendes a la tele y que cree que conoce a esa persona que cree que sabe toda tu vida que cree que estás bien que la estás pasando fenomenal pero no sabe la batalla brutal que llevamos dentro los obstáculos que hemos tenido que derribar y no se imagina ni los gustos musicales que tengo así que somos somos de carne y hueso es verdad y somos ese yin y yang que siempre va a estar en la oscuridad de la luz tú decides donde pararte totalmente nada más sabes que me recuerda porque en esos tiempos cuando nos conocimos en Despierta América que yo estaba como conductor del show mi padrino mi padrino este niño tiene que ponerlo por favor el padrino de Mitch acá el día que esta mujer llegó nos conquistó a todos yo no sé si tú lo sentías pero todos vimos a la nueva conductora de noticias de Univision en el momento que llegaste y llega mucha gente de las diferentes afiliadas de todas las diferentes ciudades pero pero se marca la diferencia cuando alguien tiene el poder de reconocer esa luz que tiene dentro y tú tú lo tienes y tú tienes la certeza de ese fuego y ese poder que tienes dentro de ti y lo que más me encanta es que hayas podido platicar de que si se nace todos nacemos con esa luz pero se cultiva claro se alimenta se nutre todos los hay que regarla para que crezca exactamente sí, sí, sí no puedes sentarte y decir ya hoy voy a brillar hay que trabajarla hay que pulirla todos los días para que al final logres el daimante que quieras ser es todo y los mentores qué importante yo no sé si a ti te pasó en esta carrera que es muy difícil la gente también se imagina que esto es súper fácil y llegaste ahí porque estás bien guapo y porque tienes un hombre precioso please cuenta esa historia cuando tú llegaste a Univision con tenis y no tenías ni idea quién ibas a ver esta historia es muy buena no olvídate esa historia fue es una de mis historias más de verdad que para escribir un libro qué pasó yo tenía que salir de México sí o sí por el tema del narcotráfico yo estaba muy chiquita yo comencé a los 14 años en México y de repente me veo en esta 6 de enero en la noche con un bombazo el primer atentado del narco en Televisa Monterrey y entra mi entonces jefe ahora uno de nuestros grandes reporteros en primer impacto Francisco Cobos y dice chicos necesito que hablen a todas las corporaciones de rescate a todas las policías a nivel federal porque acabamos de hacer blanco un atentado del narcotráfico y hay una granada de fragmentación dentro del edificio y tú veías como las productoras corrían salían los compañeros en crisis de histeria de pánico llorando era un caos era un caos de verdad y yo tenía 21 años iba a cumplir 21 años éramos la apuesta juvenil del noticiero primetime y con esa responsabilidad en mis hombros yo dije aquí me morí hoy ya este es mi último día y dije bueno pues si va a ser mi último día lo tengo que hacer bien ¿no? que me recuerden que me recuerden pero que lo hice bien y dije pues voy a hacerlo cuando salimos al aire del 3-2-1 fue el más largo del planeta de toda mi vida y no sabía no sabía ni cómo conectar mi cabeza con mi lengua y todo lo que yo veía era un caos alrededor así que me armé de valor incluso el video está en YouTube Bombazo Televisa Monterrey por si lo quieren buscar ahí están las pruebas y fue la experiencia más retadora de mi vida la más difícil donde me tuve que poner los pantalones y donde puse a prueba que en mi casa se repartieron muy bien los huevos en el desayuno Dios mío muy duro muy duro después de eso dije me tengo que ir aquí esto va a comenzar y comenzó una guerra entre los carteles en México yo sé que en varios países como en Colombia lo han vivido pero muy intenso en Perú ni se diga bueno hemos vivido en nuestros países en Latinoamérica situaciones sumamente difíciles pero para mí en ese momento era incomparable incomparable con lo que yo estaba viviendo transmitiendo me mandaban hasta coronas de muerto me mandaban bueno no te puedes imaginar que un día decidió irme y y me dice mi mamá pero ¿dónde te vas a ir? y yo pues a la Ciudad de México mamá no tengo otra opción no tenía otra opción no tenía opción para venir a Estados Unidos siempre lo tenía en mi mente pero no encontraba la manera y eso pasa ¿no? quiero llegar ahí pero no sé cómo no sé cómo y en nuestra edad o sea 20, 21 años crees que va a llegar en Uber Eats y no no llega en Uber hay que moverse hay que salir hay que buscar las oportunidades hay que armarse de una red de contactos hay que prepararse o sea no no nada más hay que llegar y decir bueno yo sé dar las noticias y ya no había que prepararse y esa preparación me llevó a la Ciudad de México donde estuve en el network de mi país dando las noticias internacionales entonces para mí ya era como una gaviota de estoy a punto de llegar a tierra estoy dando las noticias internacionales ya casi llego a tierra y esa tierra después vino cuando un día yo llego a Houston sin conocer absolutamente a nadie mi amigo me recibe en la camioneta con Fernando y me dice mi amigo yo voy a ser tu chofer tú haces lo que tengas que hacer Fernando ponte enfrente y vamos a Univision y yo sí porque aquí tengo mi demo y yo no me voy de aquí sino entrego mi demo en Houston que es donde te conocí Dios mío pues paso la garita de seguridad y le digo al guardia pero así con imagínense mis 22 años usted me tiene que abrir la puerta porque yo tengo que entregar estos papeles al encargado de noticias de este edificio y son sumamente importantes ahora mismo como me debe haber visto amigo bien regia yo creo cuando me enojo me enojo y como me debe haber visto el guardia que me dijo sí, sí, claro ahí está la chica de lobby para que usted le pueda dar los papeles a la encargada de noticias entonces yo dije encargada es mujer perfecto primera pista vámonos y así como me fui recabando pistas hasta que saqué de la junta de directores a mi entonces jefa Marta Catán que la amo y y me dice la chica de lobby ya viene para acá y yo sí, sí tiene un nombre rarísimo no sabía ni el nombre es gringa yo decía nada cuando la veo y ella me ve en shorts te mezclilla tenis cola de caballo cara lavada me dice ¿a qué has venido tú? y yo por algo muy importante entregarte estos documentos mi currículum y mi demo me dijo me acabas de sacar de una junta de directores sumamente importante ahora consigues mi correo electrónico si quieres una vacante aquí la conseguí al mes estaba trabajando en Univision Houston wow gracias a Dios la determinación la determinación la determinación la seguridad ir por eso que quieres me encanta porque cuando cuando vemos tu vida Mitch está llena de esos momentos de armarte determinación de no haber posibilidad y tú crearte el camino sí yo creo que de eso se trata porque ahora te vemos cumpliendo el sueño de esa niñita de cuatro años que ensayaba con el micrófono que quería estar en primer impacto ahora eres la conductora de primer impacto a nivel nacional fuiste la ganadora del Emmy más joven esa es mi amiga y lo has logrado a través de armarte tú misma el camino no hay herencia muchas veces a veces pensamos que esto viene por herencia o porque tendremos suerte o porque no la suerte es hacernos el camino ninguna suerte ninguna herencia con la conciencia tranquila que eso es muy importante la dignidad que es la columna vertebral en esta carrera y ha sido maravilloso maravilloso camino confiar si no ven el camino pavimentado mi recomendación es pavimentenlo ustedes sí se puede sí se puede ¿quién dijo que no? totalmente gracias amiga te quiero mucho te quiero te admiro eres sensacional y ahorita yo creo que el mayor premio es que eres la mamá de Megan ese es mi mejor título el mejor definitivamente sí 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 seguramente gracias muchas gracias a ti por tu tiempo y por tu historia gracias y yes you can y yes you can sí se puede como lo dice Mitch y ustedes suscríbanse y pues comenten aquí sobre este episodio y compártanselo a alguien estoy seguro que alguien en este momento necesita escuchar estas palabras de inspiración de mi querida Michelle Galman créate ese pavimento está en tu destino está escrito solamente tienes que tomar acción así es